Y desde ya comienza Gerencia para Todos, una nueva visión del mundo de los negocios, porque hoy día los nuevos emprendimientos son posibles. Gerencia para Todos, con Rafael Líbez, por 88.1 FM. Aplica la gerencia productiva, esto es Gerencia para Todos, el primer programa de emprendimiento, economía y liderazgo en Venezuela. Desde el año 2006 estamos innovando en materia de emprendimiento. Quiero agradecer a las personas que también visitan nuestras redes sociales, arroba Gerencia para Todos, en Twitter e Instagram, sobre todo la cuenta de YouTube. Allá está toda la colección de los programas de radio y televisión de Gerencia para Todos. Y fíjense, es muy importante el tema de emprendimiento y también los modelos de país que requerimos para que el emprendimiento se desarrolle y podamos tener un país con una calidad de vida superior. Por eso hoy nos acompaña la doctora María Corina Machado. Ella es ingeniera industrial con estudios internacionales en materia gerencial. Y hoy vamos a conversar con la doctora María Corina Machado sobre el tema del emprendimiento y cuál es la visión de país que 20 Venezuela y María Corina Machado tiene en este sentido. Rafael, un placer inmenso. Además, este es el tema que nos apasiona, porque precisamente si por algo estamos luchando es para lograr una Venezuela muy distinta. Un país, como tú dices, de ciudadanos, un país de innovadores, un país de emprendedores. Una Venezuela que sea, como nosotros llamamos, un país rico de verdad. Y arranco con una reflexión. Yo oigo mucha gente decir que el siglo XVIII en Venezuela fue el siglo del cacao y el siglo XIX el siglo del café y el XX, bueno, obviamente, del petróleo. Entonces, ¿de qué será el siglo XXI? Y yo estoy convencido que el siglo XXI es el siglo de la innovación y la libertad. Y por lo tanto, el siglo del emprendimiento, de los emprendedores para transformar a nuestro país. Quisiéramos también conocer, porque muchas personas, para muchas personas, se secuestra arriba el tema de emprendimiento. Muchas personas lo ve muy lejano. Sin embargo, en Venezuela tenemos una alta incidencia de emprendedores. Quizás en pocos casos con éxito por las condiciones económicas del país. Y nos interesa conocer los modelos exitosos de emprendimiento en el mundo. O cómo María Corina Machado imagina que el emprendimiento puede ayudar a Venezuela. Nosotros en este programa pensamos que el emprendedor genera empleo. Primero se autoemplea y después le da empleo a los demás. Y también genera un clima de prosperidad que ayuda a que el país mejore. Y que el débil económico, vamos a colocarlo así, la persona que no tiene esas posibilidades, se desarrolla en un ambiente y pueda ser ayudado. ¿Cuál es la visión que tiene 20 de Venezuela en este sentido? Yo creo que hay que dar un pasito atrás y pensar cuál es la sociedad que queremos. Una sociedad en la cual dependamos del Estado con la mano extendida. Y hoy te dan si te portas bien o te arrebatan si no haces lo que quien está en el poder quiere. O queremos una sociedad en la cual el Estado está al servicio del ciudadano. Porque vive de lo que la sociedad produce. Y allí inevitablemente tenemos que caer en el tema de las instituciones y los incentivos, Rafael. Porque claro, ahí te lo digo yo, que recorro Venezuela y veo, sobre todo a las mujeres, las que están en las zonas populares, haciendo empanadas, arepas, cachapas. Tú ves esa dimensión aspiracional, la que quiere surgir, la que quiere que sus hijos puedan tener un mejor futuro que ella y a sus nietos mejor que sus hijos. Ese deseo de crecer con lo que tú haces y no con lo que nadie te regala. Pero para eso la gente con toda razón te dice, bueno, yo necesito oportunidad. Necesito oportunidades de tener acceso a crédito para poder montar un negocio. Necesito tener oportunidad para tener conocimiento de las últimas tecnologías, para ser competitivo y poder competir contra otros productores de afuera. Necesito seguridad jurídica para saber que lo que yo invierto es mío y no me lo van a quitar. Porque si tú metes todos tus ahorros, todo tu esfuerzo, después viene uno y dice, expropiese y te arrebata tu... Mira los panaderos. Entonces, al final son instituciones e incentivos. Y allí es donde ha estado el problema en Venezuela. No solo en estos 20 años, también antes. Porque para que una sociedad efectivamente ofrezca que toda esa dimensión aspiracional, esas ganas de surgir, se despliegue para que haya excelencia, tiene que haber mérito, es decir, los que se fajan pueden surgir. Tiene que haber respeto a tu propiedad. Lo que es tuyo es tuyo y nadie te lo quita. Tiene que haber justicia. Porque cualquier conflicto debe dirimirse en tribunales que son confiables para todos. ¿De acuerdo? Entonces, esas son las instituciones que debemos fortalecer en Venezuela. ¿Por qué ha sido tan difícil llegar a, vamos a decir, un modelo de país como el que tú mencionas, que además es lo razonable? ¿Por qué ha sido tan difícil? Porque el gobierno, fíjate que no estoy diciendo el Estado, el gobierno o el partido en el poder en las últimas décadas, se ha apropiado del principal recurso de los venezolanos, que es el petróleo. Entonces ha tenido toda la plata del mundo. Y al tener toda la plata del mundo, crea un sistema populista, es decir, no trabajes que yo te regalo, pero eso sí, a cambio me das tu libertad, y un sistema clientelar. Aquí solamente pueden hacer negocios y beneficiarse los que están enchufados. Y eso destruye los incentivos para que una sociedad verdaderamente genere riqueza. Sin embargo, muchos emprendedores, a pesar de eso, lo realizan, lo cual fija un hito de cuán fuertes somos como emprendedores. Exactamente, ¿hasta dónde podemos llegar? Porque si con toda la arremetida que ha habido contra el que crea, el que sueña, el que invierta, el que se arriesga. Porque un emprendedor, primero que nada, tiene una idea, y después tiene la decisión de asumir un riesgo, de invertir su plata, sus ahorros, su tiempo, ¿verdad? En hacer ese sueño realidad, ya sea un cultivo hidropónico, una empresa que hace software, un comerciante, un productor artístico, todo, y eso implica un riesgo. Ahora, como tú dices, si no han habido, digamos, las condiciones propicias, si no han existido, porque no ha habido en Venezuela realmente una política, ni los incentivos institucionales, para decirle al que tiene una idea, échale pichón, que yo te ayudo, y aquí tienes crédito, y aquí tienes acceso a tecnología, y tienes seguridad jurídica, y tienes gente que te orienta, ¿me explico? Y además, que como política se abre el mercado, y aún así, hay desarrollos y experiencias maravillosas, imagínate lo que va a ser esa Venezuela, tan pronto tengamos, desde el Estado, políticas que busquen precisamente eso, un país de emprendedores. Excelente, vamos a continuar esta conversación con la doctora María Corina Machado, o luego en la siguiente pausa, ya regresamos.